bienvenidos una vez a la semana el programita que está toda la vaina hoy desde la cabeza del puente la 17 en los guandules así es una comunidad que tiene aproximadamente 85 mil habitantes y limita con gualey y el barrio maría auxiliadora déjeme decirte que este barrio tiene muchísimos niños talentosos como esta que te tocó a ti entrevistar la verdad que esa muchachita es buena mírenla ahí vamos a ver vamos a ver qué es lo que es vamos a ver hola soy la mini chef elisa bella y en el día de hoy tengo de invitada a mi amiga even hola elisa cómo estás chocala y bien elisa cómo tú te empezaste a enamorar de la cocina porque tú tienes sólo seis años porque mi mami mi abuela y mi otra abuela sabían cocinar desde pequeñita entonces te empezaron a enseñar a ti entonces tú recuerdas cuál fue la primera receta en que ayudaste a mami oa la abuela a hacer no qué fue chocomajarete con maní y porque tú tienes ese baile con chocomajarete con maní explícame eso porque yo le hice ese baile a ese postre es tu postre favorito sí que tiene de especial ese postre que a ti te encanta que mi mami desde pequeña desde que llegaba al colegio se lo pedí a su mamá y entonces tú se lo pedías a ella sí porque ese era su postre favorito y ahora es el tuyo dentro de la cocina que te gusta más lo dulce o lo salado a mí me gustan las dos cosas pero más me gusta lo dulce claro porque es más bueno y tú comes de todo de la cocina o sea tú eres de hambre o paladar o sea que te gusta comer todo tipo de comida o sea que tú come molondrones tú comes arenque ahora con los maritos muy limpias terminamos de mezclar y tú comes muchos vegetales algunos sí cuáles son tus vegetales favoritos la zanahoria la lechuga el la ya porque es importante para los niños comer vegetales porque le hace crecer por eso que tú estás como de mi tamaño casi ok entonces me dijeron que tú ibas a hacer un plato que tú vas a hacer un mousse de cherries que es mi fruta favorita y de chocolate y cuáles son los ingredientes porque yo veo muchas cosas ricas aquí cuéntame los ingredientes son galletitas oreo que son mis favoritas ay a mí también me gustan me adivinaste que más y la nutella que me encanta también ok aquí la veo y aquí tenemos cherries como mi mami cherry cuál es la diferencia bueno que una es humana y el otro no la vamos a comer verdad ok y aquí azúcar verdad azúcar y una pizquita de sal yo me he preguntado por qué es importante ponerle a los dulce como un toque de sal porque a veces porque si no queda muy 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 dulce hay como que ponerlo como en intermedio verdad sí ok y entonces y esto que son esto también más recetas si ese para decorar ok entonces tú me dice que hacemos ahora entonces tú eres la jefa tenemos que triturar las galletitas la tenemos que poner aquí y tú come mucho mucho o tú eres la que quiere decirle muchas veces ven a comer ven a comer que se te olvide de las dos de día tú come mucho y de noche no come tanto entonces esto debe encajar aquí verdad sí darnos el botón eso es la parte que se baile eso es así y como tú empezaste con los de los vídeos como dices mira yo voy a compartir lo que yo sé hacer las redes sociales quien te dijo que lo hiciera yo quise ser famosa yo cada vez que voy a un sitio encuentro un fan una gente que te conoce verdad ok y eso qué es esto es crema para batir que hay que batirla ah ok entonces lo ponemos aquí voy a acercar esta máquina para acá como hacemos hay que levantar levantarlo moverlo aquí eso ok entonces tú te diste cuenta que donde quiera que tú ibas tú encontrabas fanáticos sí y eso te hizo sentir feliz verdad gente que te querían gente que querían ver tu trabajo ok ahora lo pongo o tú vas a poner otro ingrediente ahora hay que ponerlo ok 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 y cuál es la velocidad hasta el máximo y hay que echarle la pizca de sal yo no pido y de si ya se cayó ok ok entonces bueno ¿cuánto tiempo hay que dejarla ahí? hasta que te como a un suspiro ya ok ya hicimos el baile y todo y aquí está el resultado ahora tenemos que quitarle lo que está aquí puedo usar una espátula de esa también para ayudarte sí verdad ok entonces tú te diste cuenta que tú eras famosa con esos videos que la gente te conoce sí que tú has ido a muchos programas de televisión y eso te gustó sí sí y tú y tú quieres ser entonces que tú quieres ser consagrande yo quiero ser muchas cosas como cuáles cosas tú quieres ser doctora, pediatra, cirujana, yo quiero ser youtuber, quiero tener un programa de cocina, quiero ser ingeniera, quiero ser también cantante y actriz ok ok entonces tú canta también cántame una canción para ver si canto lo tuyo linda manita que tengo yo, linda manita que Dios me dio, con mis manos puedo preparar el rico postre que van a degustar a cocinar al final bravo tú eres muy graciosa tú eres muy graciosa y muy linda y muy simpática te lo han dicho, ¿verdad? pero bueno, me lo voy a saber ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? ahora tenemos que echarle la Nutella ¿aquí adentro? sí ok, entonces no lo quitamos ni nada y la gente está claro no sé, le vamos a poner dos cucharadas de Nutella vamos a romper la dieta ¿tú llevas dieta? no ok, porque yo a veces me tengo que llevarla porque si me llevo de mis invitados, comiendo tanto, no te voy a terminar bien entonces, con todos esos deseos que tú tienes y sueños por alcanzar ¿con cuál tú vas a empezar primero? porque ya tú comparte videos en las redes sociales con youtube ¿ya tú eres youtuber? sí ya tú eres y todo el mundo te conoces y después tú vas a ser doctora y tú no vas a ser chévere así como cuando grande como tu mamá sí, yo voy a tener un programa de chévere ok, me ayuda a asistir porque nosotros los asistentes tenemos que ayudar a hacer algo más, ¿verdad? ¿y qué dicen tus amiguitos de la escuela? cada vez que yo voy a la escuela ellos me dicen Bella, yo te vi en el programa Bella, yo te vi en las redes sociales ¿y tú tienes que llevarle el plato y tu dulce que tú haces a ella? mi profesora dice que ella va a hacer una actividad que yo le voy a cocinar ok, ¿qué hacemos ahora? ahora tenemos que echar ok, tú me dices que vamos haciendo primero tenemos que echar galletitas a mí me gusta mucho la aceituna, el brochuto, la alcaparra ah, porque no te gustan los vegetales así, pero te gustan otros y son más sabrosos o sea, una niña con aceituna hay que reconocerle que tú tienes muy buen paladar o sea, que tú vas a hacer fusiones de la cocina impresionantes ahora sí están listos ya, ¿verdad? me lo pongo más por si acaso y la gente está claro que tú es el que está aquí breve y te gustaría en un futuro de la plaza? sí a mí me gustaría coger clases de cocina pero no sé si era para comer o para aprender para aprender y para comer para las dos cosas el problema es que a mí la cocina me funciona por inspiración cuando yo estoy inspirada si yo no estoy inspirada yo siempre que decoro eso es lo que más me sale bien la decoración sí o sea, que para decorar hay que tener harto aunque hay que limpiarle los bordes los bordes es muy exigente esta jefa porque es importante la buena presentación de un plato, ¿verdad? porque la gente que se lo va a comer después dice que está feo y no se lo come o sea, un plato feo tú no te lo comes no, entonces después la gente hizo tanto trabajo por hacerlo y no se lo come ok, ¿y ahora? ahora tenemos que decorar mi parte favorita bueno, vamos a decorar entonces ay, pero la hecheza está comiendo la comida de los invitados ok, entonces ya está listo ok, ahora yo voy a probarlo, ¿verdad? aprovecha para que invites a la gente que te está viendo en una vía para que te sigan tu canal para que sigan tú en Instagram y para que vayan a ver todas las informaciones tuyas en lo que yo disfruto de este plato vayan y suscríbanse a mi canal ¿a dónde? a mi canal ¿cómo se llama? Mini Chef Elisa Bella ok y se van a encontrar con platos deliciosos o especiales para los niños que son fáciles, que los padres pueden hacer así como Elisa ha hecho conmigo ¿tú no vas a probar? ¿no vas a resolver? no tengo cuchara bueno, nada William el torturador, que es mi entrenador esta imagen que tú acabas de ver es culpa de Elisa Bella mmm